Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Y saben que paso, les cuento que paso Cuando ahí para reaccionar a Denise Rosenthal en los premios Musa Encontre a Cami en los premios Musa Y hace un montón que no escucho a Cami Así que, que les parece si vamos a ver como le fue en los premios Musa A ver que es lo que paso con Cami en los premios Musa Cami es una artista de la hostia, la adoro, me encanta Reaccioné un montón de veces a ella Realmente me ha dejado perplejo con su talento, su carisma Y nada, y su voz por sobre todas las cosas Así que vamos a reaccionar a Cami en los premios Musa A ver con que nos sorprende Que es, monstruo No volverá a nacer conmigo, hermano Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado No volverá del fondo de las rocas No volverá del tiempo subterráneo No volverá tu voz endurecida No volverá tus ojos taladrados Sube a nacer conmigo, hermano Mírame desde el fondo de la tierra Labrador, tejedor, pastor callado Tomador de guanacos tutelares Albañil del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas Cullero de los dedos machacados Agricultor temblando en la semilla Alfarero en tu greda derramado Sube a nacer conmigo, hermano Sube a nacer, sube a nacer, sube a nacer Sube a nacer, sube a nacer, sube a nacer Sube a nacer, sube a nacer, sube a nacer Sube a nacer conmigo, hermano Que increíble la puta madre El talento de Oriente Apiga La voz me encanta Me encanta de Cami Hace folclore Es como que es muy adentro eso El folclore le sale tan bien Que cacho de voz que tiene Igual, pero más allá de eso Está impecable Que hermoso el vestido que tiene puesto Me encantó Es como que Yo escucho mucho a Daniel Rosenthal Y también a Cami Y son de estilos tan distintos Tan distintos Y tan hermosos los dos Es increíble ¿Esto sí o qué pasó? A ver Pues se paró Yo paré y vi que estaba por la mitad el video Ah, no Es otro tema Así que bueno Amigas, amigos Este Voy a escuchar el otro tema también Pero ¿Saben qué? Lo voy a escuchar en otro video Ah, 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 ah Así que bueno Les agradezco mucho por estar acá Gracias por recomendarme siempre Cosas tan lindas Este tema En realidad no me lo recomendaron ustedes Yo lo encontré Encontré a Cami En los premios Musa Así que bueno Sigan recomendándome Suscríbanse a mi canal Si no están suscriptos Y nos vemos En el próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video